Esta es nuestra imagen del día. Inadmisible que sólo con el partido Colombia-Brasil se hubiese descubierto el delictivo comportamiento de la empresa Ticket Shop, que casi siempre en los partidos más importantes, sin explicación alguna, las boletas desaparecían una vez salían a la venta. Valdría la pena que las autoridades dieran con los magos. Y que dejaran en evidencia que el sistema de ventas de boletería estaba en manos de mafias. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co en Facebook y Twitter. Estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630. Iniciamos y estos son los titulares. Puñalada por la espalda le propina Estados Unidos a Colombia, su principal aliado. Pese a haber aceptado bases militares, operaciones encubiertas, el país está a punto de ser desertificado por aumentos de cultivos de coca y tráfico de drogas. Guerra entre pandillas en soledad deja un muerto y un herido. En audios se demuestra cómo se repartió la burocracia en Campo de la Cruz. Abogados aseguran que los implicados pudieran ser judicializados por delitos contra la administración pública, fraude a la resolución judicial, fraude a sufragio y corrupción al sufragante. A pesar del incremento de las muertes por infarto, ni en el Atlántico ni en el distrito de Barranquilla, hay cifras de muertes por esta causa. Sociedad de Cardiología en el país considera que las muertes han incrementado en un 30%. Dos nuevas capturas a miembros del Gran del Golfo en Sucre. El gimnasta barranquillero Daniel Barriaga es la única carta de Atlántico al Suramericano de este deporte en Argentina. Ya nos vemos. Y a Valladupar llega el Caceta Rock Festival. Les cuento más detalles al final de la emisión. Buenas noches. Como traición a la cooperación que Colombia ha prestado a los Estados Unidos, han catalogado analistas políticos el anuncio de Trump de advertir de una posible desertificación de la lucha antidrogas de Colombia. Para los expertos, esto empieza a dejar varias consecuencias entre las relaciones binacionales. No obstante a que Colombia ha sido el país que más colabora con los Estados Unidos, que ha permitido la instalación de bases militares en su territorio, se ha hecho merecedor del título del CAIN de América por respaldar las incursiones políticas y militares en otros países por parte de los norteamericanos. La amenaza de Trump de desertificar el país, asegurando que Colombia ha fracasado en el cumplimiento de sus obligaciones en la lucha antinarcóticos, evidenciaría, según los expertos, que la cooperación no es en doble vía. La advertencia provocó una fuerte reacción del gobierno colombiano, que dijo que el país no tenía por qué ser amenazado para hacer lo que le corresponde, y le reclamó a Estados Unidos hacer lo propio para controlar el consumo. Para el experto en política internacional, Jairo Agudelo, esa situación empezaría a tener efectos en las relaciones binacionales. Un regreso a la narcotización de las relaciones, se va a poner en el punto 1A los narcóticos. Afectaría también las relaciones comerciales en el marco del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos y Colombia. La más grave para Colombia sería el daño en su imagen internacional. Vuelve a tirarle fango en la imagen internacional de Colombia, una imagen que habíamos logrado lavarnos con el proceso de paz. Pero esa no sería la primera vez. Entre los años de 1995 y 1998, Colombia fue incluido en el listado de países considerados en riesgo por narcotráfico. Y fue uno de los momentos más tensos de las relaciones bilaterales. En menos de dos semanas, la guerra entre bandas delincuenciales deja una nueva víctima mortal. Esta vez en el municipio de Soledad, tras el enfrentamiento, según la policía, entre los Guasones y los Calderitos. La guerra entre la banda de los Guasones y los Calderitos es, según la policía, la causa del homicidio de Erick Enrique Borrero Pacheco, de 25 años, ultimado de varios impactos de bala la noche anterior en el barrio Nueva Esperanza, en el municipio de Soledad. Según reportes entregados por las autoridades, la víctima, conocida en el sector, departía con varios amigos en la terraza de su casa, cuando fue sorprendido por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas y abrieron fuego contra él. En el mismo hecho, resultó herido Luis Miguel Muñoz Salazar, de 25 años, un vecino quien, según testigos, iba pasando por el lugar cuando se presentó la balacera. Las autoridades investigan si el atentado estaría relacionado con problemas personales de la víctima y si éste tendría participación en los hechos delictivos de los cuales se le señalan a las denominadas bandas enfrentadas, como son los guasones y los calderitos. Y seguimos con nuestra tercera entrega de la investigación por corrupción en Campo de la Cruz. Los dos procesos disciplinarios que cursan en la Procuraduría y los dos penales que cursan en la Fiscalía contra el alcalde, los concejales y algunos funcionarios públicos en Campo de la Cruz Atlántico podrían afrontar cargos por tráfico de influencias, concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, delitos contra la administración pública, fraude a resolución judicial, fraude a sufragio y corrupción al sufragante. La lista es larga. De esta manera se pactó la presunta corrupción en Campo de la Cruz Atlántico. No sé, la única solución de ayudarlo, de ayudarnos, me meto yo ahí, es traer puñe, hacer los pavimentos, hacer lo que pensamos hacer de rehabilitación, hacer la vivienda, hacer la microempresa, la cosa de rehabilitación, el matadero, la clase de mercado, el centro de acopio. Notamos en esta feria de contratos, de puestos, de dádivas, de compromisos que pudieran adecuarse perfectamente a los delitos de concusión y cohecho por dar u ofrecer, contemplados respectivamente en el artículo 404 y 407 del Código Penal, que establecen una pena entre 96 y 180 meses de prisión y 48 y 108 meses de prisión. La Administración Municipal de la Alcaldía, vamos a dividirla, y la contó, mitad para ustedes, mitad para nosotros, el día, el día, regarle todo, yo también pienso que todo es ser promocional, exactamente, o sea, la división que sea entre los tres, porque los tres son los que usen parte. Dentro del proceso disciplinario que cursa en la Procuraduría Provincial por motivo de los audios, las noticias conoció este fallo de la Procuraduría Regional, en la que también, en este caso, se le ordena a la Procuradora Provincial reabrir la investigación contra el alcalde de Campo de la Cruz al considerar que la Procuradora Mozo archivó el caso sin el estudio debido de los audios. En el caso que acoteja todo esto ordenado por el mismo procurador que se abra la investigación en virtual lo establecido en el artículo 153 de la ley disciplinaria, entonces se ha entendido que efectivamente hay unos autores determinantes para esta conducta disciplinable. Son hechos que se suman a la creciente deslegitimación que viene haciendo carrera en las instituciones públicas en Colombia. En total son cuatro los procesos, dos en la Procuraduría Provincial, en el primero donde están vinculados los concejales. Este proceso se le vence el término el día 22 de noviembre del 2017, es decir, la Procuraduría debe pronunciarse antes de esa fecha. Ya se agotó la etapa de indagación. Este otro proceso está en indagación con órdenes a Policía Judicial de transliteración de los audios, recepción de interrogatorios a los señores Alberto Zárate, Miguel Zárate y a la pastora. En la Fiscalía 28 la Administración Pública se investiga por los delitos de fraude al sufragio y corrupción al sufragante. Este está en indagación con órdenes de Policía Judicial de interrogatorio a los señores Alberto Zárate, Miguel Zárate y la pastora, quien ya fue interrogada el viernes 8 de septiembre. En el artículo 340 del Código Penal establece que quien pagara o entregara cualquier tipo de dadivas o ofreciera esas mismas dadivas en función de favorecer la votación por un candidato o una lista determinada en el escenario de las elecciones establece una pena entre 48 y 90 meses de prisión en la idea de castigar esta conducta como un escenario que afecta el libre ejercicio democrático. Y en la Fiscalía 55 de Administración Pública se investiga al alcalde por prevaricato por acción y omisión concierto para delinquir fraude a resolución judicial y en este ya se cerró la indagación y se está esperando la posición de la nueva fiscal para que se haga la imputación de cargos. Pero llama la atención que sea después de tanto tiempo de haberse conocido esta situación que la investigación disciplinaria empiece a tomar rumbo en la idea de poder ubicar los responsables de esta situación. Y por último esta es la impugnación ante el Consejo de Estado en contra de la Procuraduría General de la Nación por las diglaciones e irregularidades en los procesos que cursan en la Procuraduría Provincial de Barranquilla. Pilar Bustamante en las noticias un compromiso con la verdad. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación deportivas cómodas con salón social parroquia católica y gracias a Valorcom ya se están instalando las lámparas en el Boulevard de la 58. Con esto contribuimos a la seguridad de la Comunidad de General. Villa Olímpica kilómetro 3 vía Galapa teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Más de 8 millones de personas mueren al año víctimas de infartos. Sin embargo en el Departamento del Atlántico no hay cifras que establezcan cuántos de ellos fallecen por esta condición. aunque ha habido un incremento en los casos de infartos y muertes por esta condición la Secretaría de Salud del Atlántico no tiene cifras de cuántas personas son víctimas de esta afección cardíaca. Sin embargo la Sociedad Colombiana de Cardiología estima que anualmente en el país el 18% de la población fallece de infartos es decir 8 millones 892 mil 910 personas mientras que quienes tienen muerte súbita padecen de enfermedades coronarias. Aquí más o menos el porcentaje es por cada 100 mil 4 por cada 100 mil fallecen 4 entonces por esos 4 me atrevería decir que casi pues casi 2 a 3 por enfermedad coronaria. En el país diariamente son realizados 1500 electrocardiogramas y en el Atlántico los registros de consultas por afecciones cardíacas señalan que hay un incremento de 431 citas sin contar que hay un subregistro este aumento obedece a factores ambientales Tiene que ver con varios factores primero los cambios de temperatura que tenemos que hacen en nuestra tierra que las personas que tengan más predisposición por ejemplo las personas que sufren de hipertensión arterial tengan un condicionante que pueda generar la patología del infarto Estas consultas por problemas cardíacos no solo se las realizan personas que superan los 50 años sino también jóvenes con predisposición genética con enfermedades asociadas o con fuerte inclinación al consumo de drogas Tenemos procesos hipertensivos en jóvenes antes esto no se veía y ahora tenemos jóvenes que están ya con enfermedad hipertensiva Por ello los cardiólogos se recomiendan hacer 20 minutos de actividad física y a los padres de familia enseñar a sus hijos comer saludablemente para que con el tiempo no tengan que sufrir afecciones cardíacas Gracias a Elsie por la información hay que chequearse Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos No te cambies Ya regresamos con Noticiero Las Noticias En ti nos vemos Llegó la nueva SIM supersónica La SIM del futuro de móviles 4G ETB La única que con solo recargar te permite inmediatamente y a un precio increíble Llamar, chatear y navegar en lo que más te gusta Cómprala ya Llama al 377-7777 Móviles 4G ETB Es de los nuestros Apoyar la construcción de centros educativos para que más estudiantes tengan un mejor futuro Ese es el poder de hacer las cosas juntos Respaldamos a las empresas de nuestro país ofreciéndoles atención personalizada y un conocimiento profundo de su industria y región Porque cuando su empresa crece la región Caribe también lo hace Trabajemos juntos Banco de Bogotá Somos Grupo Aval Te sobra la plata y te sobran los datos con el 50 de los nuestros Pásate ya a Móviles 4G ETB y aprovecha solo por este mes 50% de descuento en 5 cargos básicos más 50 gigas gratis en 5 meses en planes desde 30 mil 900 pesos Llama ya al 377-7777 Móviles 4G ETB Es de los nuestros Desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar tu universidad Estamos de vuelta con Noticiero las noticias En ti nos vemos Con Supergiros Conviértete en millonario juega Superchance paga más tripletazo doble chance y conviértete en millonario Encuentra estos y otros productos y servicios en los puntos Supergiros y con vendedores autorizados En Olímpica siempre estamos comprometidos con ofrecerte variedad y calidad en todo Olímpica nos interesa que vivas mejor siempre Gracias por continuar con nosotros De nuevo las autoridades de Sucre dieron un duro golpe a la estructura del Clan del Golfo luego de capturar a una pareja que aparecían entre los más buscados implicados en homicidios y extorsiones a ganaderos comerciantes y agricultores en los departamentos de Sucre y Córdoba La ofensiva propuesta por las autoridades contra el Clan del Golfo en el departamento de Sucre permitió las capturas de Randy Manuel Rodríguez Cuesta alias Randy y Ana Cecilia Márquez Burgos alias Ana Pirillo requeridos por la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y narcotráfico alias Randy alias Randy se desempeñaba como la persona que le guardaba los elementos y recogía el dinero para alias Pana Pana era el cabecilla de toda esta jurisdicción desde Lorica hasta el municipio de Tolú según la policía alias Randy se desempeñaba como cabecilla de extorsiones en Córdoba y Sucre mientras alias Ana Pirillo cabecilla de finanzas y encargada del tráfico local de estupefacientes en San Cantero, Córdoba donde se lograron las dos capturas y lo que es Ana Pirillo se encargaba de ejecutar en coordinación con ellos homicidios selectivos intimidación a la población civil y sobre todo la recolección de dinero en menores cantidades para estos delincuentes desde que el clan del Golfo les declaró este año la guerra a las fuerzas armadas las autoridades en Sucre han realizado cinco operaciones en las regiones Mojana, Sabana y el Golfo de Morrosquillo logrando la captura de 70 integrantes de la mencionada banda criminal y atención clientes de la rifa regional les recordamos que el 16 de septiembre juega el primer anticipado repetimos que este sábado 16 de septiembre juega el primer anticipado de la rifa regional no lo vaya a olvidar y en la Guajira capturan a un indígena guayugo acusado de asesinar a un miembro de la policía nacional la detención se dio en un operativo de rutina realizado en el casco urbano del municipio de Riohacha en las últimas horas fue capturado un indígena guayugo acusado de asesinar el año pasado un miembro de la policía nacional Jesús Van Grieck en Borillú fue detenido en Riohacha en el marco de la investigación del crimen del patrullero Luis Felipe de Ávila que es el responsable de la muerte del patrullero Ávila estos ocurridos el año pasado el 15 de mayo en donde después de que dos particulares en una motocicleta realizaron un atentado contra otros particulares ¿cierto que esta persona fue capturada en medio de un operativo de control? Sí en un operativo de identificación y control ciudadano se piden los antecedentes y le figuraba el antecedente por el homicidio de nuestro policía Al cierre de la edición el indígena era escuchado por un juez de control de garantías que entraría a resolverle su situación jurídica La información desde Río Hacha con Yuri Real para tener las noticias un compromiso con la verdad Llegó el momento de saber qué denuncia la gente en el país y en la región caribe colombiana nuestros televidentes denuncian una carretera en pésimo estado que comunica los corregimientos de Campo Alegre y Sabanas en la jurisdicción del piñón Magdalena miren el video los habitantes denuncian no poder transitar por la vía los estudiantes son los más afectados pues los vecinos vehículos en los que se transportan para ir a los colegios se quedan varados o atrapados entre el barro y pues se les dificulta llegar a clases la institución queda en Sabanas y son estudiantes no solo de Campo Alegre sino de San Basilio de Teoboyo Las Pavitas entre otras zonas quienes viven todos los días en épocas de lluvia la misma situación hacen un llamado a las autoridades y a la alcaldesa del piñón para que tome cartas en el asunto recuerden que pueden enviarnos sus mensajes y sus denuncias a través del whatsapp 301-517-9042 estamos con la comunidad bien y tenemos más información 505 mil firmas de apoyo ciudadano a Carlos Caicedo Omar para la firma presidencial de la república se muestran que fue el precandidato oriundo de Santa Marta y que no desmontará su candidatura así lo expresó en conversatorio realizado hoy en compañía del también aspirante Humberto de la Calle Carlos Caicedo Omar precandidato a la presidencia de la república salió al paso de rumores sobre posible alianza a la candidatura de Humberto de la Calle con quien compartió escenario en un conversatorio en Santa Marta sobre posconflicto de la paz a la guerra hemos planteado digamosle ningún tipo de unidad pero si de convergencia de propósito de programas y obviamente de intenciones frente a construir una agenda común muy bien vamos avanzando ya estamos casi en alrededor de 500 mil firmas y estamos organizando equipo no solamente en toda la costa caribe sino también en varias regiones del país aseguró que en el futuro más inmediato también participará con candidatos progresistas en intercambio de conceptos nosotros estamos compartiendo escenario con el doctor de la calle aquí en la ciudad de Santa Marta como lo hemos establecido hacerlo en algunas otras ciudades como seguramente lo haremos con otros candidatos de la línea progresista alternativa y democrática Carlos Beltrán en la cámara soy Junior Beltrán Rodríguez las noticias un compromiso con la verdad los transportadores de carga del país afirman que el costo de los peajes les cuesta miles de millones de pesos al año por ello proponen la existencia de una verdadera política y eliminación de limpias en el primer semestre de este año en el país se registraron 17 cierres viales 83 pasos restringidos para un total de 100 restricciones diarias que a los transportadores de carga del país les representa un 11% de costos operativos sumado con el cobro de peaje a combustible dan un 46% por ello piden que sea la ANI que se encargue de este manejo y el limpias desaparezca lo más lógico sería que la ANI absorbiera al limpias señaló que si van a pagar peajes estos se justifiquen con el buen estado de las calzadas el peaje tiene que estar en función del uso y de la calidad de la vía a su turno el viceministro de transporte alejandro maya afirmó que la decisión de acabar o no con el limpias lo anunciará el ministro de la cartera al tiempo señaló que el país vive una revolución vial a raíz de la libertad de pactar tarifas de peajes la tabla de flete es un capítulo que quedó cerrado del año 2011 por lo tanto digamos que en ese sentido es un capítulo que hoy no debería estar bien pilar es la propuesta que hacen los transportadores de carga y con esta información vamos ahora a toda la actualidad deportiva con marcos pérez muy buenas noches bienvenidos a la información deportiva el barranquillero daniel marriaga última detalle de su preparación para el suramericano de gimnasia que se estará desarrollando en mar de plata argentina la próxima semana marriaga es de paso el único representante del atlántico en la selección colombiana de esta disciplina la gimnasia disciplina donde colombia tiene campeones mundiales y futuros prospectos se preparan para continuar dejando el nombre del país en lo más alto es un deporte pues de mucha elegancia que es un deporte que te abre muchas puertas y es un deporte que es muy bonito de practicarlo su sencillez su entrega en cada competencia y sus títulos logrados lo llevaron a estar en la selección colombia de gimnasia convirtiéndose en el único barranquillero en hacer parte de ella y representar al país en el sudamericano en mar de plata argentina este mes le quiero decir a todos los barranquilleros que pues va muy bien representado porque estoy trabajando muy duro para dejar a barranquilla en alto para ese sudamericano pues me siento bastante bien este tengo muchas oportunidades de medalla ahí porque he ido trabajando bastante y gracias a Dios pues no ha ido bien arzones saltos anillos paralelas y suelo son sus fuertes y el próximo lunes viajará a Argentina con la firme convicción de traer títulos colgados en su cuello para continuar con el sueño de ir a Juegos Olímpicos Carlos Baca se quedó esperando su oportunidad en el banco de suplentes el delantero de Puerto Colombia no fue tenido en cuenta en el duelo en que su equipo el Villarreal derrotó este jueves 3x1 a la Astana en el inicio de la Europa League en el día de hoy más deportes a continuación de manera positiva avanza el cronograma para los Juegos Bolivarianos que se llevarán a cabo del 11 al 25 de noviembre en Santa Marta las obras de los escenarios deportivos ya se encuentran en un 60% de ejecutados el nuevo estadio de fútbol las pistas de BMX y atletismo la cancha de rugby y los estadios de béisbol y softball son algunas de las obras que dejaron tranquilos al Comité Olímpico colombiano que confía que la Perla de América esté lista para recibir los 11 países participantes la selección colombia cayó dos puestos en el ranking de la FIFA la tricolor ahora es décima y se aleja a la posibilidad de ser cabeza de serie en el Mundial de Rusia Alemania volvió a desbancar a Brasil de la primera posición Portugal es tercera y Argentina cuarta Bélgica Polonia Suiza Francia y Chile completan el top 10 la tenista María Fernanda Eraso ganó su partido de segunda fase en el torneo de Hammamet que se desarrolla en Túnez la Barranquillera superó a la norteamericana Amichu en parciales de 6-3-6-3 en un juego que duró una hora treinta minutos El club más grande de Portugal y uno de los más famosos de Europa el Porto Fútbol Club estará aquí en la ciudad el próximo mes de octubre eso sí estará buscando talento barranquillero El Porto uno de los equipos más importantes del fútbol europeo vendrá a Barranquilla con un campamento de verano para niños entre 6 y 16 años Organizamos torneos de fútbol donde realizamos sesiones de entrenamiento para que los niños puedan conocer el universo de Puerto de cómo trabajamos de cómo es nuestra mística de cómo es nuestra cultura Es el club donde brillaron colombianos como Falcao García James Rodríguez Jackson Martínez y Freddy Guarín entre otros Eso también es un motivo que nos nos trouxe acá a Colombia la proximidad del pueblo colombiano del FC Puerto por el pasado reciente de esos jugadores que tan bueno contributo dieron al fútbol club de Puerto Varios entrenadores portugueses impartirán clases en el polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe del 9 al 13 de octubre implementando nuevas técnicas tácticas y la metodología de trabajo del mejor equipo de Portugal Montería y San Andrés ya vivieron la experiencia del campamento Muy buenas noches y bienvenidos aquí les tengo la mejor información del entretenimiento y llega a Edupar el KZ Rock Festival un espacio cultural y musical alternativo para los habitantes de la capital Vallenata Edupar se realizó el lanzamiento de la primera versión de Caseta Rock Festival evento que se realizará en los primeros días del mes de noviembre con esta actividad se busca encontrar espacios musicales y culturales dentro de los habitantes de la capital Vallenata con lo cual se espera promover el talento local en otros géneros de la música en la tierra de Francisco El Hombre un evento para la música rock y alternativa de la ciudad para darle difusión a esas bandas activas de la ciudad de Vallenata y la región escogimos a Vallenata porque nos hemos dado cuenta que en Vallenata existe un movimiento rockero muy importante pero no cuenta con esa difusión que necesita la música y estos artistas para que sean escuchados Noche así se llama el nuevo sencillo de Luis Cadeleón y Rodolfo de la Valle veamos el cantante Vallenato Luis Cadeleón presenta su más reciente sencillo titulado Noche junto a su compañero de fórmula Rodolfo de la Valle es esa canción de la persona que no se encuentra muy bien que está un poquito triste y llega a la rumba y en la rumba se encuentra a esa mujer que le va a cambiar la vida a esa mujer que posteriormente va a ser la mujer de su vida y por eso le dice Noche, Noche Bendita Noche una canción con sello personal que ha sido de gran acogida por todos sus seguidores la canción tiene aproximadamente 10 hectáreas al aire muchas personas ya la conocen preguntan por la canción esperan seguir creciendo profesionalmente dando a conocer su tema musical que promete ser un gran éxito y los campesinos de la alta montaña de Bolívar participaron en una maratónica jornada de Ñametón una estrategia para elevar el consumo y ventas de este tubérculo Con más de 12 toneladas de ñame los campesinos de la alta montaña en Bolívar llegaron hoy a Cartagena para realizar una maratónica jornada que busca abrirle mercados a este tubérculo tras la crisis que afrontan en los Montes de María Los campesinos víctimas del conflicto armado llamaron la atención del Ministerio de Agricultura para que les ayude a salir de la crisis No hubo venta con los ñames los ñames quedaron represados en los Montes de María por nueve comercializadoras de ñame Consciente de que el ñametón no es la solución al problema el gobierno de Bolívar se comprometió a buscar los mecanismos para impulsar al por mayor la venta del producto Creo que el ñame se va a poner de moda en nuestro país creo que el ñame se va a poner de moda en la región Caribe y apostamos como lo decían hoy los hoteleros como decían hoy los grandes restaurantes de la ciudad de Cartagena van a convertir el ñame en el producto principal de su menú todos los días En la maratónica jornada que se desarrolló durante 12 horas consecutivas las mujeres de la región mostraron productos derivados del ñame como mermelada dulces, tortas y fritos JJBerbel las noticias un compromiso con la verdad Y hasta aquí las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita mañana a las 6.30 Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad Hasta mañana No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse no olviden de suscribirse